Yo soy seguidor de un gran pensador alemán, que se llama Adolfo Hitler. ¿La campaña negra de la izquierda es real o no? ¿Es el ingeniero Rodolfo Hernández un fascista, un nazi, un seguidor de Hitler? ¿O esto ha sido un lapsus y una malinterpretación de la izquierda que está buscando a toda costa llegar al poder? Están buscando los votos de debajo de las piedras, nos están diciendo del otro lado no voten, voten en blanco, porque así a ellos les va a quedar todavía más fácil repartir el Estado colombiano. ¿Y quiénes son los que pagan las cuentas de eso? Nosotros, porque ellos bien endeudados que están llegando, porque Petro es clase política, continuismo y maquinaria. Todo lo que hoy está llegando al pacto histórico, repito, si usted llega allá debiendo, tiene que pagar y los que pagamos somos nosotros. Y del otro lado tenemos a una candidatura independiente, antiestablecimiento, como es la del ingeniero. Así que vamos a ir desenmascarando detalle a detalle diciendo la realidad de lo que ha sido este video y de lo que es el contexto de este y lo que ha dicho Rodolfo Hernández posterior a este video que desempolvó la izquierda. Es un video de agosto del año 2016 y ya vamos a ver que efectivamente se trató de un lapsus. ¿Cuál es la idea de obras y compromisos con la gente? ¿Cuáles son? Reconstruir lo que está abandonado, reconstruir lo destruido, pero al justiprecio. Pero a mí me ha enseñado la vida, todos los de la mesa y a usted, Yolanda, que es la directora del programa, que yo soy seguidor de un gran pensador alemán. ¿Cuál es? Que se llama Adolfo Hitler. ¿Cómo es el alcalde? Escuche, escuche, en las recomendaciones que da, no pretenda que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. No pretendan que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. Supuestamente eso lo dijo el señor Adolf, pero el señor Adolf Hitler no es alemán, es austriaco. Tampoco es que fuera un gran pensador, de hecho era algo torpe, pero fue un político alemán nacido en Austria, era un austriaco. ¿Quién supuestamente dijo esa frase? Pues presuntamente la cita es de ahí sí un alemán y un gran pensador alemán, como lo fue el físico Albert Einstein, quien supuestamente acuñó la definición de locura. ¿Y qué era la locura? La locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes. Pues aunque coloquialmente esta cita ha sido atribuida a este gran físico, no es de él. No es de él y lo que se ha establecido es que no hay evidencia ni de que lo haya escrito o lo haya dicho. De hecho, la cita pertenece a, en una novela de Rita Mae Brown. Efectivamente, una frase que ha sido erróneamente atribuida de manera reiterada. Usted la encuentra en frases de Facebook, frases de todo lo que tiene que ver con las cuestiones del emprendimiento, los negocios, etc. Y él seguramente la escuchó por allí. Y acá la silla vacía ya desenmascaraba este Latsus y este error que ha sido aprovechado por la izquierda y desempolvado. Rodolfo Hernández, posterior a esto, pues aclara que ha sido un Latsus. Se disculpa con la comunidad judía de Colombia, como ya lo vamos a ver. Y tiene muy buena relación con la comunidad judía en el ámbito educativo y en el ámbito empresarial en Colombia, ¿no? De hecho, le han dicho a él, en la comunidad judía recibimos esas excusas con beneplácito. O sea, son conscientes que se ha tratado de un Latsus, un error, pero que la izquierda ha explotado y ha tergiversado. Sigamos escuchando. Y esta frase, segunda frase sobre las crisis, ¿de dónde la sacó? ¿De Adolf también? No, no. Esta cita sí es, efectivamente, de Albert Einstein, que es la siguiente. Uno de los genios más relevantes del siglo XX escribió, La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y a países, porque las crisis traen progresos. La creatividad nace de la angustia como el día nace de la noche. Es en la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis, se supera a sí mismo, sin quedar superado. Esto, Rodolfo lo mencionaba el 22 de agosto del año 2016 en RCN, donde efectivamente, recalco, se trató de un Latsus. Y él, posteriormente, va a pedir perdón el año pasado, que ya comenzaban a mover esto en la campaña sucia, que también están moviendo un video lleno de noticias falsas sobre lo que Rodolfo piensa respecto de la mujer. Ese video vamos a aclarar mañana la realidad de este video. Y todo esto hay que difundirlo, porque la izquierda es lo peor, miente de frente y miente sinvergüenza. Dice, frente a lo de Hitler, pido mil disculpas, cualquiera tiene un Latsus y me equivoqué. La frase no era de él, era de Einstein. Pido mil disculpas a la comunidad judía y a todo el pueblo colombiano. Ahí lo tienen, 17 de agosto del año 2021. Sigamos escuchando, ¿qué le dijeron al ingeniero? Quien supera la crisis, se supera a sí mismo, sin quedar superado. Sin crisis, todo viento es caricia. Sin crisis, la vida es una lenta agonía. Superemos la única crisis que tenemos, que es nuestra propia cobardía. E incapacidad de resolverla. Por aquí me está soplando Jorge Espinosa que esa frase también la dijo, ¿quién? ¿Espinoza en Bogotá? Einstein también insistía lo mismo, que una definición posible de la estupidez humana es que usted tratara de hacer lo mismo una y otra vez esperando resultados distintos. Y por cierto, alcalde Hitler no fue ningún pensador de nada. No, obviamente no. Bueno, es lo que dicen, que hizo más o menos el mismo planteamiento. Bueno, señores, ahí lo tienen. Es tarea de nosotros difundir este video, compartirlo con todos los amigos. Es una campaña sucia, una campaña negra del lado del pacto histórico. Quieren acomodar el lugar, ganarse la presidencia de Colombia, pero eso no se hace haciendo pactos en la picota, pactos con bandidos, pactos con las FARC, pactos con Sanper, pactos con Santos, pactos con todo el gabinete de Santos. Así no se hace, indultando a delincuentes como los de la primera línea, terroristas urbanos, etc. Nada de eso. Ustedes ya saben, esto no es acabando con las pensiones, ni acabando con Hidroituango, ni acabando con la explotación y la exploración petrolera, etc. Todas las evidencias están para que ustedes difundan y compartan este video en todas las plataformas, todas las redes sociales, Facebook, Whatsapp, Telegram y mencionarles a todos que pueden apoyar esta labor a través de mi cuenta, aquí lo tienen, Neki Baby Plata, y en mi cuenta de Patreon, desde 2 dólares al mes se pueden suscribir. Chau a todos y difundan este video y en la Rodolfo Neta para llevar la verdad de toda la campaña sucia que está adelantando Gustavo Petro.